Los cuadros de Vermeer parecen tan puros, perfectos, que existe la tendencia a creer que son únicos, que todo lo demás es diferente. Pero Vermeer tiene un contexto. Surgió del nuevo tipo de sociedad que existía en Holanda en la segunda mitad del siglo XVII, con una élite compuesta por mercaderes y comerciantes, y con más clase media que en otros lugares de Europa. Esta sociedad buscó un nuevo tipo de arte y así surgió la pintura de interiores domésticos, que incluye los cuadros de Vermeer, pero también cuadros similares de muchos otros pintores. En este video vamos a ver a Gerard Terborg. Terborg coincidió personalmente con Vermeer al menos una vez, aunque no era de Delft. Los Países Bajos son un país chiquito y era fácil ya en el siglo XVII viajar de una ciudad a otra. Desde aproximadamente 1645 Terborg comenzó a pintar cuadros como éste. Influyeron, claro, en Vermeer, que empezó a pintar cuadros similares unos 5 años más tarde. Terborg fue el primer artista que se especializó en pintar imágenes de interiores elegantes, con pocas figuras dedicadas a quehaceres cotidianos. Estas dos mujeres están muy concentradas en lo que hacen. Nos hacen sentir que miramos un espacio privado. Estaban de moda en ese momento en Holanda un tipo de poemas que protagonizaban mujeres atractivas pero distantes. Es esa la misma idea que vemos en este cuadro. Muchas de las protagonistas de los cuadros de Terborg tienen los mismos rasgos. Esto es porque usaba como modelo a una de sus hermanas. Este cuadro se llama Joven en su tocador o Joven en su toalé. Tiene un título muy elocuente y prosaico, o sea, es completamente redundante. Los títulos por los que conocemos a los cuadros casi nunca fueron puestos por sus autores. Surgieron la primera vez que hubo que incluir un cuadro en un inventario o en algún tipo de documento o cuando ingresaban en los museos. En este otro cuadro de Terborg vemos su talento para pintar telas de distintos tipos, sobre todo el satén. Muchos cuadros de este y otros pintores holandeses de interiores muestran a hombres y a mujeres jóvenes sentados en torno a una mesa conversando o escuchando música. En algunos casos la presencia de un instrumento musical o de una cama deshecha en el fondo indican que se trata de cuadros de contenido amoroso que gustaban mucho en esa época. Pero algunas veces los símbolos pueden ser ambiguos o contradictorios, como pasa en este caso. Un joven con una espada en el cinturón comparte la sala con dos mujeres. Habla con una de ellas cuyo rostro no podemos reconocer porque está de espalda. No sabemos de qué hablan. Es muy probable que se trate de una escena de galanteo. Mucho más tarde, en el siglo XVIII, a este cuadro se lo llamó advertencia paterna, como si el hombre fuese el padre de la mujer con la que está hablando. Esto no solo parece muy improbable, sino que es un título que parece querer esconder algo. Parte del atractivo de la pintura de Terborg es lo que tiene de enigmática. La pintura de Terrogas La pintura de Terrogas La pintura de Terrogas Gracias por ver el video